Ahora hablemos de los signos y síntomas más comunes de la endometriosis. Número 1. Dolor intenso durante la menstruación. El dolor pélvico y los cólicos menstruales pueden comenzar antes y continuar durante algunos días del periodo menstrual. También pueden presentar dolor en la parte baja de la espalda y en el abdomen. Número 2. Dolor durante o después de tener relaciones sexuales. Número 3. Dolor intenso al orinar o al defecar. Y es más probable presentar estos síntomas durante el periodo menstrual. Número 4. Sangrado menstrual abundante y que dura más de 7 días. Número 5. Problemas de infertilidad. Y esto sucede porque si hay afectación a nivel de las trompas de falopio, estas pueden quedar obstruidas. De tal manera que no habría paso para que pudiera pasar un ovulito y un espermatozoide. Y de esta forma pues no podrían unirse. Y por consecuencia no podría darse un embarazo. De hecho, en algunas ocasiones la endometriosis es diagnosticada porque las pacientes acuden a consulta por presentar problemas para embarazarse. Otros signos y síntomas asociados a la endometriosis son fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante la menstruación. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales la endometriosis no provoca ningún síntoma. Y se descubre por casualidad al realizar una ecografía de control durante una revisión ginecológica. En otras ocasiones, las pacientes suelen ignorar estos síntomas o no darles mucha importancia por considerarlos normales. Y a menos que presenten sangrados muy intensos o dolor intenso o problemas para embarazarse, no acuden a consulta ginecológica. Por ello, si tú presentas alguno de los síntomas que te acabo de comentar, es muy importante acudir con tu ginecólogo. Ahora hablemos de las causas. ¡Gracias! ¡Gracias!